Seguimos en cuarentena y la recomendación de hoy es la historia de mis dientes, novela que inicialmente salió por tomos en un proyecto de la fundación Jumex y que en el 2013 fue publicada bajo el sello editorial sexto piso. Antes de seguir, me tomaré la libertad de contarles cómo fue que me hice de este libro. Resulta que hace algunos años para abrir nuestra baraja de autores, géneros y libros, organizábamos un intercambio entre amigos, algo sencillo que consistía en dar algunos tips de lo que esperábamos recibir. En esta ocasión yo sugerí dos cosas, mujer, mexicana. Fue así como me dieron la historia de mis dientes de Valeria Luiselli, escritora contemporánea nacida en la Ciudad de México. Su nombre ha cobrado fuerza por sus publicaciones políticos sociales como los niños perdidos. Siguiendo un poco con la remembranza, estos días de encierro nos dan la oportunidad de organizar las cosas en casa y con ello nos encontramos con objetos que nos traen recuerdos. No se necesita ser un acumulador obsesivo para hacernos de cosas que parecían insignificantes, pero que adquieren valor con la historia que representan. Y es que la recomendación de esta semana cuenta la historia de Gustavo Sánchez Sánchez, alias Carretera, el mejor cantador de subastas del mundo, aunque nadie lo supiera. Se trata de su hoja de vida, donde relata su paso por el mundo, la manera en que aprende a contar hasta ocho en japonés, interpretar galletas de la fortuna y el cómo llega a dominar el arte de cantar subastas, aunque más allá de cantarlas, la forma en que consigue que la gente compre los objetos subastados, que además son su tesoro. Un tipo con algo de carisma y otro poco de suerte, así es Carretera, quien se da el tiempo de explicarnos cómo es que las cosas adquieren su valor para posteriormente ser subastadas. El resto de la suerte que no tiene le juega en contra, pero ello no lo importuna por completo, al contrario, le brinda fuerza a su personalidad como cantador. Decidí traer esta recomendación porque me gusta la forma en que Carretera nos habla de los objetos como portadores de memorias y recuerdos, no solo en el sentido emocional, sino en el de la palabra, pues en ocasiones adquieren valor por la manera en que se cuenta su historia más que por la historia misma. El libro es una suerte de cronología, una historia lineal reforzada al final por una serie de fotografías que representan el mapa de los sitios en que estuvo Carretera. Los invito a que lo recorran y conozcan el arte de cantar subastas. Hasta la próxima.